¡El TROBIAL! Sí, amigos, tiempo de plantear esas preguntas en las que pienso yo para retrasar el orgasmo. Cada respuesta acertada, un quesito de queso o algo parecido, lácteo, muy parecido. El TROBIAL, esta es nuestra zapata marron. Vosotros sois los contrincantes. Javier, Damián, ¿estáis preparados? Estamos preparados. Primera pregunta del TROBIAL. Cuando ganaron el Oscar a Mejor Actor, tanto Al Pacino como Jamie Foxx, interpretaban a un rey, un asesino a sueldo, un homosexual o un ciego. ¿Damián? Un ciego. ¡Correcto! Bien jugado, bien jugado, esperabas y fallaba él, descartabas una y le pasaban rebotes. Efectivamente, pero ha tenido suerte, ya sabes que Al Pacino, en esencia de mujer, ahí se llevó el Oscar, tú fíjate que hizo Scarface, hizo El Padrino y le dan el Oscar por esencia de mujer. Claro, qué fácil. Qué fácil. Que tiene una de las mejores frases de la historia, en caso de duda, folla. Ya lo sabéis. Siguiente pregunta. ¿Qué usó Robert Rodríguez para mover la cámara en el mariachi? Un carrito de la compra, el monopatín de su hijo, un coche teledirigido o una silla de ruedas? Atención, Javi. Un monopatín de su hijo. Rebote. Una silla de ruedas. ¡Correcto! Javi, Javi. El carrito tiembla. Mira Javi, que viene Damián hoy con el trenecito chuchú. Venga, vamos. Siguiente pregunta. ¿Qué miembro de los Beatles? Esta no tiene opciones. A ver. ¿Qué miembro de los Beatles? Son cuatro o cinco, según lo quieras mirar. Un quinto Beatle. Había uno por ahí oculto. ¿Qué miembro de los Beatles ha participado en más películas? Nadie. Nadie. No, no. Nadie. Bueno. John Lennon. No. Rebote. Paul McCartney. No. Rebote. Ringo Starr. ¿Quién? ¡Correcto! ¡Tres quesitos seguidos! ¿Ringo? Pues no lo vais a creer, porque no habéis visto ninguna. Pero ha hecho veinte películas. No para, tío. Voy con Ringo, macho. Si todavía está haciendo... Está grabando ahora una. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Cómo se apellida la mujer de Tom Hanks? Esto es muy gracioso, porque le voy a dar cuatro opciones. Se puede apellidar Ryan, como salvar al soldado Ryan. Se puede apellidar Forrest, como Forrest Gump. Se puede apellidar Da Vinci, como el código Da Vinci. O se puede apellidar Wilson, como la pelota del náufrago. A ver, Javi, Da Vinci. No, rebote. Ryan. No, rebote. Forrest. No, rebote. ¡Wilson! ¡No! ¡No es posible! Me voy a quedar sin meridio. ¡Qué quesada! ¿Cómo le das un quesito a Javi? Tengo ya medio queso, tío. Medio queso entero tengo ya. Bueno, no os preocupéis, porque ahora viene la pregunta musical... Maravilloso. ...en el que puedes recuperar, ¿vale? Yo interpreto con mi flauta de nariz una sintonía de una película. Tenéis que detectarla y adivinar de qué película estoy haciendo la banda sonora. Vale. Me voy a poner manos libres. Lo primero es muy fácil, ¿vale? Lo guapo que te pones cuando haces esto, Juan. Esto es una maravilla de ver. Ahí está. Oye. ¡Oh! ¡Qué dolor! Problemas del directo. Y encima no lo sabéis todavía. Yo sí. I'm singing the rain. Ah, que tengo que decir claro, la película. Claro, la película. La naranja mecánica. ¡Rebote! Cantando bajo la lluvia. ¡Correcto! Sí, también. Pero... Pero vamos a ver, Damián. También la naranja mecánica. No, no, no. Vamos a analizar este momento. Gracias. Dices bien la canción que coincide, fíjate. Con el título de la película. Ya, pero es que la naranja mecánica también la cantaba el psicópata. Pero no es la banda sonora original. Vale, sí. Bueno, también déjale un quesito a ver, pobre Javi. Comparte, comparte. Es que la música es muy mala para esto. Siguiente. Atentos. Es que esta es bastante fácil también. A ver. Esta sí que la voy a adivinar. ¡El padrino! ¡Correcto! ¡Sí, señor! ¡Qué chilete! Que no es fácil el queso. Última. Última pregunta musical. ¿Vale? Atentos, porque esta es un poquito más enrevesada. Aunque la tenéis que saber. Allá voy. La, 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 la. Ya la sé. La vida es bella. ¡Correcto! ¡Correcto! Lo siento, Javi. Así se puede. He perdido. Una vez se gana, otra se pierde. Como en la vida mismo. Para completar ese quesito necesitas este, así que me necesitas. ¡Aliémonos! Es una pieza indispensable.